Amigos, amigas, tengo una noticia que daros a todos mis seguidores y seguidoras aunque ya he hecho un texto que he ido poniendo en mis redes sociales pero obviamente lo lógico es que yo dé ese anuncio mirando a los ojos a todos vosotros que sois gente maravillosa que me estáis apoyando desde hace 14 años Bueno, en ese texto que he puesto ya en mis redes sociales básicamente dice lo que voy a decir y es que a partir de enero, de enero del próximo año 2025, pues ya no haré ninguna entrevista más ¿Por qué decido esto? Bueno, cuando yo tomo una decisión de algo en mi vida, sea la que sea obviamente siempre hay detrás una circunstancia emocional hay un impacto emocional yo creo que nadie toma ninguna decisión sin que haya una emoción que le hable yo he aprendido no solo como terapeuta sino a nivel personal a escuchar a mis emociones y a escuchar a mi interior entonces desde hace tiempo que ya no me notaba me notaba que no estaba cómodo con el tema de las entrevistas no con los entrevistados, no confundamos toda la gente que ha entrevistado es gente maravillosa pero lo que he llegado a darme cuenta es que la esencia por la que cree Maestro Lajas Oficial por la que cree este canal que ha hecho en noviembre 14 años se ha perdido, se está perdiendo y aunque yo no soy muy dado a fijarme en cuántos suscriptores tengo y en cuántas visualizaciones pero hombre también me he dado cuenta que es una alarma de que algo no está bien entonces resulta que cuando yo no hacía entrevistas y yo daba tutoriales, meditaciones, consejos rituales de Merlín canalizaba, etc. mi canal de casi no tener suscriptores empezó a subir como las 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 60.000, 100.000, 190.000 y en 190.000 se ha quedado clavado lleva meses que no sube casi de 190.000 con lo cual las estadísticas y mis emociones, mi energía me dice que si no llegan nuevos suscriptores y las visualizaciones de los vídeos son bajísimas, muy bajas comparada con las de otros vídeos que hacía hace años pues me está hablando de que a mis suscriptores no le gusta lo que estoy haciendo y a la gente nueva que entra tampoco porque creo que he equivocado la esencia de lo que es Maestro Lajas Oficial repito, Maestro Lajas Oficial se creó para compartir con todos los que quisieran entrar en esta casa para compartir mi experiencia como terapeuta he estado 25 años tratando a miles de pacientes y también formando a miles de alumnos aparte la metafísica, la magia ritual, el ho'oponopono, el tarot y otras herramientas y disciplinas las he aplicado en mi vida personal y entonces llegó un momento en que dije quiero compartir todo esto que sé y que ha ayudado a tantas personas con esto nuevo, que lo era, era nuevo para mí en el 2011 creo que empecé pues esto de un canal YouTube me era muy nuevo creo que no había ni WhatsApp, todo era nuevo pero entendía que si por ese medio llegaba a miles de personas de otros países que no fueran a España y podía ayudarles con eso que a mí me ha ayudado y ha ayudado a miles de pacientes y alumnos pues yo dije pues vamos a hacer un canal empecé sin experiencia casi, sin saber cómo se hacía un vídeo no sabía de software de edición tenía un teléfono, los primeros smartphones Samsung que salieron pequeñito, viejo que a veces se atrancaba y no podía ni subir el vídeo no tenía micrófono, se veía a veces la voz con eco entonces después de todo el esfuerzo que he hecho en 14 años y que he creado y ha ayudado a muchos a cambiar sus vidas y a mejorarlas pues ha llegado un momento en que me sentía triste que me sentía cansado, que me he sentido decepcionado conmigo mismo porque repito, no me importan los suscriptores ni las visualizaciones pero son la forma en la que me habláis es la forma en la que la gente que ve esto habla y por tanto si mi misión es estar delante de una cámara y compartir todo lo que sé y no lo hago pues obviamente me siento mal y además lo que ocurre es que cuando entrevistas a alguien el que está escuchando al otro lado no sabe qué opino de lo que está diciendo esa persona y por tanto como decimos en España el que calla otorga y aunque yo respeto todos los comentarios y todo lo que han dicho mis entrevistados pues obviamente puedo no haber estado de acuerdo con muchas cosas las que se dicen y también es verdad que muchas cosas de las que yo diga he dicho y las que voy a decir haya mucha gente que no esté de acuerdo pero ya queda en la intimidad de mi cámara de mi canal es decir lo que yo diga es para aquella gente que pueda servirlo o ayudarle nunca he tratado de convencer por lo menos no conscientemente de que lo que yo hago es lo mejor lo que yo digo es lo que vamos el totum no yo humildemente siempre quiero compartir todo lo que yo creo que es bueno mantras, oraciones, meditaciones ejercicios de metafísica, de coaching todo todo aquello que yo creo que pueda ayudar porque a mí me ha ayudado es la filosofía que he tenido por tanto la decisión de que ya no voy a hacer más entrevistas sobre todo está basada en que si hago entrevistas el canal es un canal de entrevistas no es un canal de metafísica de tutoriales para mejora de la vida para todo lo que está haciendo estos años atrás es decir la gente se confunde muy fácilmente entonces con la de millones de competencia que hay ahora hay millones de canales y de personas hablando de lo mismo casi pues si una persona entra a un canal de cocina y ve que están hablando de cómo limpiar una ventana pues dicen pero esto no es un canal de cocina entonces Maestro Lajas Oficial es la reseña el logotipo, el mensaje que hay detrás es metafísica, magia tutoriales de espiritualidad búsqueda interior oraciones meditación canalizaciones, reiki eso es Maestro Lajas Oficial entonces si Maestro Lajas Oficial es eso y luego aparece el Maestro Lajas sin hablar ni hacer nada de esas cosas y solo entrevistando a otros que hablan de otras cosas que puedo estar de acuerdo o no pero no siempre están en mi filosofía la gente se confunde y como digo y repito la prueba de que la gente se ha confundido y no le ha gustado de hecho algunos me lo han manifestado por WhatsApp de que Maestro Lajas ¿por qué no sale usted más hablando? ¿por qué mete a otras personas? que al final acaban hablando encima de sus libros de sus canales, de sus webs que no está mal porque yo lo he hecho con todo el amor pero lo que quiero explicar es que cuando abres una tienda de dulces y vendes jamones pues la gente dice me voy a un sitio donde me vendan jamones porque yo lo que quiero es jamones no entro a una tienda de dulces a comprar jamones y resulta que hay otras cosas los canales de YouTube tienen que ser muy nítidos y claros si es un canal de cocina tiene que hablar de cocina si es un canal de deporte tiene que hablar de deporte veo como otros canales que no voy a nombrar que también empezaron con una filosofía y ahora hacen popurrí cuentan chistes hacen cotilleos y puede estar bien o no no digo que no pero lo que creo y por eso he tomado esta decisión es que un canal tiene que ser claro y nítido yo soy como soy al que le guste como soy como hablo como explico los tutoriales como hago las cosas estupendo pues aquí está el canal para él al que no le guste hay otros canales de otras personas por tanto esto es lo que os quería decir porque yo os tengo mucho en cuenta y precisamente es otra cosa que os quiero decir dado que en enero voy a empezar mi nueva andadura donde repito ya no va a haber nunca jamás entrevistas no voy a entrevistar a nadie ni tampoco voy a dejar que me entrevisten porque muchos me piden entrevistarme y es que la verdad no tengo tiempo y quiero centrarme en mi canal si me están entrevistando en otro lado pues me descentro de lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero hacer es volver a la esencia de Maestro Lajas Oficial para ello estoy preparando os quiero enseñar aquí hay unas 20 o 30 hojas pero estos son guiones que estoy preparando para el nuevo canal nuevas ideas nuevos guiones para enero 2025 pero pero os pido por favor que me deis también peticiones ideas Maestro Lajas ¿por qué no habla de este tema? ¿por qué no hace este tutorial? ¿por qué no hace esta esta meditación? ¿por qué no da ideas para solucionar este problema con metafísica con magia con coaching? porque os recuerdo que yo soy graduado en medicina natural ¿vale? aparte de medio y canalizador pero yo he estudiado y he ejercido he estado colegiado en el colegio de naturópatas en APEMP aquí en España ¿vale? es decir podéis pedirme todo lo que tiene que ver con mi profesión en naturopatía homeopatía flores de bats dietas hierbas medicinales todo lo que tiene que ver con la naturopatía que ha sido mi profesión que ahora no ejerzo porque ya me estoy retirando de todo y también podéis preguntarme o bueno proponerme pues meditaciones o hacerme preguntas también me podéis hacer preguntas lo podéis hacer por mi email albertolajas arroba gmail.com o por mi whatsapp más 34 67 673 1463 ¿de acuerdo? de cualquiera de las dos maneras una cosa mucha gente me llama por teléfono por favor no me llaméis es mi teléfono privado no, no yo no puedo estar cogiendo el teléfono aparte que igual me llamas y estoy estoy haciendo una entrevista o estoy en mi vida privada con mi familia ¿vale? por favor no llaméis a mi teléfono solo me dejáis un mensajito de audio o de texto como queráis dicho esta noticia pues gracias por vuestra comprensión y también gracias de antemano por vuestra colaboración porque sé que me vais a dar ideas que me vais a poder proponer cosas porque esto quiero como lo he hecho siempre hacerlo en familia en conjunto que no solo sea Alberto Lajas el que hace las cosas es decir aparte de que yo tengo aquí ya ideas preparadas os pediría que me mandéis vuestras ideas propuestas para los nuevos programas que haré a partir de enero de 2025 donde haré seguramente eso ya no lo he decidido pero casi seguro un programa semanal casi seguro haré un programa semanal y luego también voy a hacer muchísimos shorts vídeos cortos tanto para TikTok como para YouTube estos vídeos que duran un minuto o menos donde doy un pensamiento un mensaje una idea una cosa práctica ¿de acuerdo? porque también son constructivos y a mucha gente le ha gustado así que dicho todo esto gracias por vuestra comprensión y gracias por estar ahí espero que a partir de ahora esta familia empiece a crecer con la idea de poder llegar a mucha más gente y poder hacer lo que he estado haciendo estos 14 años ayudar a transformar vidas a abrir conciencias a despertar espiritualmente a mejorar en todos los aspectos gracias amigos bendiciones ser felices gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video